Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosa Virgen y Mártir, Santa Filomena, cuya devoción parece haber reservado Dios en su eterna sabiduría, para estos calamitosos tiempos, llenos de tanta impiedad, para avivar en nosotros la fe, sostener la esperanza, e inflamar la caridad. Santa Filomena, a quien a Dios ha revestido de un singular poder de intercesión, para gloria de su santo nombre, y para utilidad de la iglesia. Mártir de Cristo, llena de bondad, recíbeme hoy, bajo tu celestial amparo, y protégeme con tu poderosa intercesión. Mírame postrado a tus pies, lleno de confianza, reconociendo en ti una gran abogada y protectora de los pobres y de todos los afligidos. Más, para que yo sea digno de este favor, alcánzame aquella virginal pureza, por la que tú has sacrificado todo lo que el mundo tiene, por más honorífico. Obténme aquella fortaleza de ánimo, que te hizo resistir valientemente todos los halagos del emperador dioclesiano. Y finalmente, comunícame un amor ardiente a la fe de Jesucristo, por la que padeciste los más crueles y dolorosos tormentos. Junto con estas súplicas te ruego, con todo el fervor de mi alma, mi alcances de Dios, el favor particular que en esta novena he venido a solicitar de tu generosa intercesión. El misericordiosísimo Jesús, tu Esposo divino, por cuyo amor has sufrido el martirio y la muerte, no negará nada a tus ruegos, si, candorosa virgen y valerosa mártir, no te negará nada el buen Dios que dijo, pedid y recibiréis, y podrá entonces realizarse en mí la infalibilidad de estas generosas promesas. Así lo espero de la caridad que arde en tu corazón compasivo y virginal. Amén. Mártir de Cristo, llena de bondad, Recibeme hoy bajo tu celestial amparo, y protégeme con tu poderosa intercesión. Santa Filomena, virgen y mártir gloriosa, que terminaste tus combates por la fe con un ilustre martirio. Desesperado Dioclesiano, por no conseguir sus deseos, mandó al verdugo que te decapitara, y tu alma voló luminosa con la corona de las vírgenes y la palma de los mártires, hacia el seno del Esposo de las vírgenes, quien la recibió triunfante y la colocó en el coro de los escogidos. Santa Filomena, preciosa mártir, dígnate coronar el final de esta novena, alcanzándome de Dios, que nada te rehúsa, la gracia de amar con todo mi corazón a la Santísima Virgen María, la reina más pura de las vírgenes y de los mártires, que te consoló en la prisión, y confortó tu espíritu para sufrir valerosamente el martirio. Que ella me ampare con su protección maternal en las penas de este valle de lágrimas. Me defiende en la hora de mi muerte, y después goce de su presencia en tu compañía, en el reino eterno de la gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Santa Filomena, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh gloriosa Virgen, invencible mártir, Santa Filomena, Tú, que por amor al corazón sagrado de Jesús, has sufrido dolorosos tormentos, y derramaste toda Tu sangre virginal, y entregaste Tu tierna y angelical vida, al testimonio heroico de la verdad, de la religión cristiana, que yo mismo tengo el honor de profesar. Presenta a Dios en mi favor todos Tus martirios, y por Tus valiosas súplicas, alcánzame de Él este amor ardiente a Jesucristo, junto con el favor especial que ahora he solicitado, para que sirviendo fielmente, mientras viva, a tan soberano Rey y Señor, logre la felicidad de poseerle, junto contigo, en el reino de los cielos. Amén. El primero de agosto del 2001, el niño Sebastián García Corral Islas, de dos años y medio de edad, fue diagnosticado con un tumor que ocupaba la mitad de su cerebelo. En esta situación, el niño estaba ciego y no podía caminar o mantener el equilibrio de su cuerpo ni de su cabeza. Varias radiografías, tomografías y diversos estudios de la más avanzada tecnología, le fueron practicados, demostrando la existencia de dicho tumor. Sus padres consultaron a diversos especialistas, tanto del país como del extranjero, concurriendo todos ellos, que de reponerse el niño de su mal, le llevaría muchos meses de rehabilitación para poder volver a ver o caminar. Sus padres se encomendaron a Santa Filomena, por recomendación de una monjita amiga de ellos, la cual también había recibido dos milagros que ella misma atribuyó a Santa Filomena. Al noveno día, cuando las cosas parecían ponerse más negras y se habían decidido llevar a su hijo al extranjero para ser tratado, terminaron de rezar esta novena. Y al día siguiente, el niño subió al segundo piso de su casa y se trepó a la cama de su papá para despertarlo y decirle que estaba bien, recobrando su vista y su andar. El niño fue tratado de nuevo por los especialistas, que no pudieron encontrar nada mal en él sin dar crédito a lo que sucedía. Desde entonces, el niño no ha sufrido ni una sola dolencia. Sus padres y el niño peregrinaron al templo de San Pío X en Guadalajara a dar testimonio y gracias por este milagro recibido por intercesión de tan grande santa. El niño no ha sufrido ni una sola dolencia. Cristo, escúchame. Cristo, escúchame. Cristo, escúchame. Cristo, escúchame. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. ила peor Microsoft, ten misericordia de nosotros. Dios Padre Celestial, Economicluencia de la Nación de Ignoración, Jesúsống, separadamente accounta de nosotros. Santa Filomena, fiel imitadora de María. Ruega por nosotros. Santa Filomena, modelo de virginidad. Ruega por nosotros. Santa Filomena, templo de la más perfecta humildad. Ruega por nosotros. Santa Filomena, inflamada en ardor por la gloria de Dios. Ruega por nosotros. Santa Filomena, víctima del amor de Jesús. Ruega por nosotros. Santa Filomena, ejemplo de fortaleza y de perseverancia. Ruega por nosotros. Santa Filomena, campeona invencible de la castidad. Ruega por nosotros. Santa Filomena, espejo de las más heroicas virtudes. Ruega por nosotros. Santa Filomena, firme e intrépida ante los tormentos. Ruega por nosotros. Santa Filomena, flagelada igual que vuestro divino esposo. Ruega por nosotros. Santa Filomena, saeteada por una lluvia de flechas. Ruega por nosotros. Santa Filomena, encadenada y consolada por la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Filomena, milagrosamente sanada en la prisión. Ruega por nosotros. Santa Filomena, confortada por los ángeles en tus tormentos. Ruega por nosotros. Santa Filomena, que preferiste las humillaciones y la muerte antes que los esplendores del trono. Ruega por nosotros. Santa Filomena, que te convertiste en testigo de tu martirio. Ruega por nosotros. Santa Filomena, que agotaste la furia de tus ejecutores. Ruega por nosotros. Santa Filomena, protectora de los inocentes. Ruega por nosotros. Santa Filomena, patrona de la juventud. Ruega por nosotros. Santa Filomena, refugio de los desvalidos. Ruega por nosotros. Santa Filomena, salud de los enfermos y debilitados. Ruega por nosotros. Santa Filomena, nueva luz de la iglesia militante. Ruega por nosotros. Santa Filomena, que confundes la impiedad del mundo. Ruega por nosotros. Santa Filomena, que estimulas la fe y el coraje de los creyentes. Ruega por nosotros. Santa Filomena, cuyo nombre es glorioso en el cielo y temido en el infierno. Ruega por nosotros. Santa Filomena, hecha ilustre por los más espléndidos milagros. Ruega por nosotros. Santa Filomena, poderosa junto a Dios. Ruega por nosotros. Santa Filomena, que reinas en la gloria. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros. Santa Filomena, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te suplicamos, Señor, que por la intercesión de Santa Filomena, virgen y mártir, quien a vuestros ojos fue siempre agradable por su elevada pureza y el ejercicio de todas las virtudes, nos concedas el perdón de los pecados y la gracia que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.